estamos de regreso en cultura radio ritmo 96.5 esperamos que hayan disfrutado esa entrevista con nuestra gente de huawei los nuevos productos que ellos tienen y van a traer al mercado dominicano así que aprovecha si te lo perdiste ve al canal de youtube youtube.com slash cultura de oa a partir de mañana para que veas la entrevista nuevamente señor yo tengo una información que estaba leyendo en el diario libre que me pareció muy interesante y dice aquí si estoy en camilo el día de hoy lo escuché en el sitio de chicharrones dice aquí señores estafadores románticos cómo identificarlos dice aquí ten cuidado con las personas que aparecen en las redes sociales y aplicaciones de citas es el subtítulo dice aquí usas aplicaciones de citas jamie son cada vez más populares y más y más personas las utilizan alrededor del mundo somali lo cierto es que pueden usarse en muchos contextos ya sea que estés en tu casa que sólo quieras conocer a alguien de viaje o buscando algo pasajero o incluso porque se te complica conocer gente en persona pero debes tener cuidado de los estafadores románticos se puede perfilar a los estafadores románticos pues sí rápidamente declaran su amor y dicen que jamás habían conocido una mujer tan especial oíte yo una vez tienen a la víctima derretida de amor comienzan a pedir pequeñas cantidades de dinero como un favor ante una emergencia una vez tienen a la víctima derretida dice aquí una vez tienen a la víctima derretida de amor comienza a pedir pequeñas cantidades de dinero como un favor ante una emergencia eso se da aquí y una y no significa que alguien que tengan no y no significa que alguien que tenga una emergencia financiera es siempre un estafador pero cuando ocurre un pedido de dinero tras otro y las cantidades aumentan tienes que abrir los ojos hombre la mayoría de los estafadores románticos se esconden así que simplemente prometen que pronto se están en persona mientras tanto pasa largas horas siento que estoy escribiendo a james tanto pasa largas horas en el celular conversando y escuchando y haciendo creer que es el amor tan esperado james no no como protegerte limita tu perfil y averigua el suyo tanto en las redes sociales como en las aplicaciones de citas amorosas evita publicar informaciones que puedan ser interesantes para un estafador romántico como que trabajan en radio y eres figura como los lugares que sueles ir con las historias que tú publicas en la posta y vaina materiales que tienes y tus gustos mientras asegúrate que realmente es quien dice ser en su perfil compara fotos sin filtro e información señales y evitarás que te rompan el corazón de que estamos hablando estamos hablando románticos son personas que se conectan a través de las redes sociales y de un momento a otro ya sea hombre ya sea mujer te piden favores y ponme una recarga y transfíreme dinero y montamos un negocio y usualmente los estafadores románticos son gente que tú ni siquiera te has chuleado y digo que se da más en el lado de las mujeres porque hay hombres dadivosos que sin siquiera darle un besito a una mujer ya la están mudando patrón pero no se quieren los presos de najayo esos son los esos son los primeros estafadores claro los primeros estafadores no y cuando dicen de quiero que me visite y traeme jugo los estafadores románticos que no son ella que está exacto que está en snatch que es que es estafadores mire yo cuéntanos la pausa le voy a contar algo no pero todavía no nos vamos a pausas así que cuente no perdón déjame repetirlo no nos vamos a pausas así que hay algo dentro del mundo dentro del mundo del chipeo cyber delincuencia oye espérate uno lo quiere apoyar ayudar sacarlo del hoyo pero él se mete sí yo me mete sigue bpn no llega lo que pasa los tigres han adoptado una conducta de un método de agarrar subir fotos hacerse pasar por chicas y venderle packs a los hombres tú entiendes por su cuarto pero así está bien porque están vendiendo ellos están vendiendo un servicio lo que estamos hablando es de los muchachones que hacen lo siguiente también lo hacen para esta parte el punto es buscarte el dinero tú entiendes también por tinder claro oye lo que yo escuché una historia una vez no voy a decir quién fue obviamente para no inmiscuir a la persona eso yo escuché una historia de un caballero que en un principio yo lo conocí yo me imaginé que era gay verdad da ese güey verdad no va a conectar mucho porque pues saben quién entonces qué sucede me da la impresión de que era gay pero yo no pregunto yo simplemente observo pasa el tiempo ahora yo quiero conectar se destapó una situación donde esa persona si era un estafador romántico pero no en ese nivel es lo que hacía que por ejemplo en bachillera había tomado unas fotos de una amiga del colegio y la publicó en una cuenta falsa de la tipa que estaba buena verdad que sucede la tipa estaba buenísima bla 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 y esa cuenta falsa se regó en el colegio y la gente se enteró y nadie supo quién diablo era el de la cuenta falsa pero había una cuenta falsa de la chamaca que le estaba escribiendo los tigres y pidiéndole fotos huevos entonces qué sucede entonces qué sucede pasaron los años 5 o 4 años después la cuenta todavía estaba activa hubo como un mismo coro de amigos como que ya mira pero la cuenta fulana tal que falsa me está escribiendo y estamos hablando y yo estoy pensando que fulanita pero me di cuenta que no era cuenta de ella y me pidió una foto y con todo esto y todo una amiga en común se dio cuenta mirando el celular del caballero de que era él siempre el que tenía la cuenta de la carajita falsa desde hace tiempo bachiller tú tienes tú te entendiendo tenía años con la cuenta y lo que él hacía era que le pedí conversaba con los tigres le pedía fotos de sus miembros hasta que se dieron cuenta la carajita se dio se dio cuenta la amiga le avisó a la que había sido víctima ella fue a la casa le hizo un show del diablo el panita no quería del celular al final porque esto te incrimina más y nada un drama y se detapó que él era de la comunidad exacto pero en cierta manera la gente lo sabe pero a ese nivel donde tú yo siempre he dicho tú tienes que ser muy perverso para tu crear una cuenta falsa no gracias a dios que no fue un estafador en el sentido de que yo me salió y me lo mandaron que yo andar y con mi foto de perfil a mí también en facebook yo tenía una semana como juanita o algo así pero a una amiga mía le hicieron una vista muy buena si un muchacho del cibao le hizo una donde él si sacaba dinero en dos meses él hizo seiscientos mil pesos ok como le sacó dinero a todos los tigres en siendo la chica tuvo que dejar de publicar sus historias en porque se la robaba porque se la robaba las amigas todas mis amigas aquí en siendo entre regalos y efectivo le sacó seiscientos mil pesos a todos o sea sin siquiera verlo en persona a ninguno pero fueron varios chicos y ella y ella tuvo que hacer una cosa horrible una investigación el tipo del cibao y tuvo que ella tú tienes que devolver peso por peso a cada uno le le quitaron el teléfono se pusieron pero lo llevó a la justicia claro que sí te digo te digo cómo se dio cuenta cuando él vio que la la cuenta verdadera de la amiga mía le apareció que tenía muchos seguidores ella entonces él tenía el el recibo del dinero que le puso mi amor yo te puse le puse yo te puse a ti como yo creo que fueron como tres mil dólares que transfirió a la falsa le escribió la verdadera pero con el tiempo fue él le dijo yo te transferí a ti tres mil dólares y yo dije a mí entonces ahí fue que ella empezó a investigar a investigar a investigar y dieron con el tipo y de que donde entonces ayudaron ayudaron los que transfirieron los cuartos el que le contactó a ella le dijo yo voy a volver a ver me voy a citar con ella para ver si entonces el tipo hizo algo mandó a otra chica la chica la agarraron ya tuvo que cantar te voy a decir una cosa pero eso fue una esa tiene 600 mil pesos realmente tuvo que haber una conversación demasiado que ver el tipo el tipo andaba vestido de marca pero mira pero es que ni de todo lo que yo digo di que di que un tigre di que hola somali y edic un tigre como como eric ustedes están hablando de que me quedaron una cuenta falsa para que para ahí o sea de que tal vez para tirarle a alguien que si yo que a mí una vez me crearon bueno yo yo una vez que crearon una cuenta falsa pero fue para cobrarme un dinero yo es que yo yo mira para dar tanto dinero es que tuvo que haber una conversación tuvo que ver algo tú hablabas con o sea tú agarraba el teléfono y tú veías esto era algo mira todas las historias que ella publicaba y la guardaba era una historia sexy no normal y su foto de traje bueno si su foto de traje baño y él se la enviaba ya luego que mira donde estoy mentira se ponían rápido cuando no necesito tanto tengo un problema entiende que voy a coronar con esta ahora puedo decir algo que así estaba diciendo que los hombres una superioridad oye oye esta dm nada más hablando y recibiendo fotos en traje baño transfirió más de ciento cincuenta mil pesos hay hombres que se dedican a promesa de que le iban a entregar pero las mujeres no sueltan tan fácil tú no sabes las mujeres no sueltan tan fácil oye mira hay hombre y hay hombre no suelta que diferente bueno eso es otro tema como que la cara le cambio tú soltarías ciento cincuenta mil pesa una tipa sin siquiera darle un piquito bueno varón bueno varón sea usted yo no le he dado volkswagen usted es mujer yo no le he dado volkswagen a usted usted no puede esperar nada de mi dinero nada de mi bolsillo es lo que yo pienso y porque tiene que dar pero una pregunta porque tú le tienes que dar dinero una mujer es tu hija si no es tu esposa pero si es tu novia tú le puedes regalar cosas pero tú no es como nadie ahora es un regalito si tú quieres hablar un poco obligado también no a tu novia tú le puedes dar un regalo regalo y yo le dije dinero hablando de la novia y esposa tiene también que darle de la novia una tipa por la cual tú ves en las redes sociales que se ve heavy y vamos a decir que esa cuenta de esa tipa entre comillas te empieza a hablar te responde los dientes y tú empiezas enchularte de una tipa que de nuevo es virtual tú no sabes si un preso de la victoria pero mira lo más bacano es que la gente muy confiada si te voy a transferir mira tengo un lío transfíreme está bien mami te lo vamos a mandar cuando vas al prd para que nos juntemos si está bien lo da porque puede porque otro y bueno mi loca usted acaba de macar esta es mi frase favorita el que suda su cuarto no lo da así a cualquiera lo único que sueltan cuarto así ustedes saben quiénes son primero hay tigres bien legales mi amor que tienen su dinero y son espléndido sin tocar si una cosa una para mí eso no cae en tu nivel de esplendidura en tu nivel de que tú se acabó de que tú se abregado bueno ahí se le agrega la inteligencia si usted es un idiota que no se quiere no tenemos el propio pero eso no es ser idiota esa es tu forma de ser tú no sabes los cuartos que yo me he gozado de otros tigres con mujeres que tú estás loco cuántas veces tú tú ha dado dinero es por equivocación así que te han engañado todo tu dinerito no así no 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 porque tú no eres una estúpida y me gusta wow él me dijo que lamentablemente yo te conozco a ti eric estamos en tu necesitas algo yo te lo entiendo en una situación y él dice mira tengo un problema con mi abuela una videollamada claro una videollamada mi amor diablo si soy entupido pero que pero que espérate lo que están hablando hay casos donde hay personas que si te videollaman y te hacen la película de que somos novios y te sacan tu cuarto como quieras porque uno no está exento de eso ahora sin videollamada y sin haber buscado la manera de que realmente usted está hablando con una gente de verdad óyeme es una tupidez grande es un estupidez muy grande cuando pasó eso lo de tu amiga o sea tuvo que haber una conversación o sea tuvo fue un en verdad ya está demasiado buena cualquiera suelta así mi hija te enseño a ti ya te lo voy a enseñar para que tú veas bueno mi loca o sea te iba a poner cualquiera para yo soltar para yo soltar mi dinero pero en verdad ella ese ese tipo sabía quién le iba a tirar el tipo era del medio sabía quién era que tenía que tirarle luego de la pausa yo quiero que me llamen al 531 96 50 para que hablemos de los estafadores románticos esas situaciones donde tú hablas con mujeres o quizás con hombres sé que no vaya mucho muera porque no le pasa con mujeres y hombres que tú hablas con ellos y aunque sea una recarga te piden aunque o sea un familiar enferma aunque sea el iphone no funciona bien eso hay que comprarle otro así que luego de la pausa porque tú te estás riendo james con estos temas pero bueno seguimos aquí en cultura radio lo voy a dejar con una canción súper especial fui a un sitio de chicharrón y tenían canciones de camilo así que de nuevo esto es cultura radio por ritmo 96.5 no te quites estamos de regreso en cultura radio ritmo 96.5 ahí tenemos el mejor artista latino camilo tocando aquí en cultura radio por ritmo 96.5 señores quedó la pregunta antes de la pausa para que los oyentes de cultura radio llamaran y nos cuenten ese estafador emocional ese estafador romántico que le tocó en esa app de citas yo personalmente no he utilizado app de citas porque no no veo la necesidad pero no solamente existen aplicaciones para citas o aplicaciones para conocer personas también el instagram es usado mucho por las mujeres para embocar a hombres trabajadores para que le transfieran dinero así que llámame cinco tres uno noventa y seis cincuenta sumarías de 8 para 3 re pero profundo estafadores emocionales te ha tocado un estafador emocional sí me tocó uno que estaba preso pero estabas enamorada como hace yo no sabía pero te gusta era muy bonito muy bonito ya luego que me di yo le preguntando tú vivió en alaca la victoria que te dijo no me decía de que no nos vamos a encontrar ok ok también sí yo yo bueno como que ya han pasado muchos días no me ha hecho nada de nada entonces me dice mira tengo que decirte la verdad sí así y donde está preso en el 15 de no aquí en la victoria y me dijo de que ven ven y que le lleve jugo pero tú dijiste que era lindo y era bien al parecer si tú caíte en esa cuenta porque el tigre era muy educado y muy bien si era muy vainita pero espérate no fue que yo entré a una a una app de citas no 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 pero se trata pero se yo no es una visita a la victoria es fácil tú entras te encuerdan te revisan entre claro buenas te cuento ahora cuéntame ay 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 cuéntame esa estafadora oye me eso es yo vivo aquí en eeuu y eso ya cada hora cuando yo estaba soltero eso era dos o tres palabras mira ponme una recarga para seguir hablando ay dios mía y recarga es una pregunta y por qué entonces el ego tuyo verdad lo que pasa es que muchas mujeres también de ese tipo de mujeres así el ego de ella no está tan alto como su bolsillo entonces qué fuerte qué fuerte madre santa y me disculpa el camionero de este lado y me disculpan dale dale sigue sigue yo antes de cuando yo era soltero yo pasé tanta porque mira yo por ejemplo ando montado allá yo tengo mi vehículo allá y cuando yo voy a conocer a alguien yo voy en uber porque no me gusta estar tú sabes como fantameando que vayan a pensar que en cuanto que era por interés o algo no me gusta eso qué vehículo tú tienes aquí mi hermano qué vehículo tú tienes aquí pregunta eric eric eh ya hablo eric no me metan en medio así pero a qué tienes yo tengo una yo tengo una una Cherokee 2015 y una Forest Floor el 2015 está bien está bien guagua guagua heavy para mantener un parqueo excelente bien bien gracias su dinero ya tú sabes sigue cuidándote ya tú creciste ya tú sabes que no la manda a cuartos a mujeres así porque tú eres un hombre casado bueno gracias a Dios ah pues está bien gracias camionero buenas 531 9650 estamos hablando aquí en Cultura Radio de estafadores emocionales buenas cuéntame y buenas y buenas a mí fue lo más épico que me pasó como uno de la victoria el panita me llamaba como esta fama de vaina de magia de producto de magia la magia y vuelta yo le puse su 200 de recarga ¿cómo? y después lo más épico que después el panita y yo no hicimos también yo fui yo fui a tallar y le llevé su compresa ay que bien espérate espérate ¿cuándo fue que tú te diste cuenta que no era una mujer sino un hombre y que estaba preso? no porque él siempre me dijo no porque él siempre me dijo que fue un hombre sí o sea el le entró le entró con la magia y vuelta él me llamaba y después me dijo mío usted te ha engañado y le dije tranquilo que yo acepto pero mentira ya ah si él te tiró que lo que tú me gustas y tú hey heavy vamos a darle no 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 espérate así no ¿tú no estás de ese lado? el panita después que yo le puse su recarga le dijo mío usted está usted está engañado son sinceros pero una pregunta mi hermano porque la duda es la siguiente tú porque eres un estafador eso electrónico pero ¿tú estabas en amor con el tipo o qué era lo que tú estabas buscando? porque lo que entendimos fue te cayó bien el panita él no ellos hicieron pana el panista cuando comenzamos a hablar y bailar y yo comencé a preguntarle ¿por qué tú estás preso? ¿por qué él hacía eso? él me dijo que con eso esa recarga ellos la vendían allá adentro o sea para sobrevivir exactamente cobraban por llamadas y por ahí me fui con el panista y después estaba el panista que me tiraba creo que le di una recarga aunque sea de 50 pesos ay hombre da bien yo lo que te voy a decir gracias por lo que hiciste porque a pesar de que él llegó con malas intenciones contigo tú le demostraste que todavía existen personas buenas bueno y él fue sincero tú sabes fue sincero bueno después de la recarga hay algunos que son sinceros porque a mí me tocó una vez con esta vaina de estos premios siempre un premio de una sopita una vaina usted te ganó qué sé yo cuando patrón me va a engañar no no soy yo qué sé yo cuando ellos se sinceran hay muchos de ellos que se sinceran y te dicen mira yo estoy preso una recarga tú me puedes poner ahí o qué lo que no no tengo pero que no se lleven del mundo pero que hay muchos hombres que caen hay muchos hombres crédulos aquí que cualquier mamita con un perfil bonito no hombre solamente o sea cuando se dan ese tipo de fraude todo todo están no digo hombre porque los hombres caen fácil entiendes el hombre cae más fácil porque es que el hombre también en búsqueda exacto como que tiene más hambre un tigre random te tira perfil el tigre bonito que lo que es Somaly cómo estás qué linda eres tú vas de una vez hola no ustedes son más desconfiadas a mí me estafaron a mí me estafaron pero no fue con dinero ella me estafó fue porque ella me hizo creer a mí en foto y vaina que ella estaba buena y cuando me junté Jesús que desastre eso pasa eso pasa Jesús que desastre yo dije no pero tú no eres animatista sabe que yo he aprendido con los años viendo más Instagram que otra cosa a detectar cuando alguien quiere ocultar cosas en su perfil sí pero que yo estoy hablando de cuando uno era un muchachoncito no no yo sé pero que te digo con el tiempo como que ya la gente el que ve no ya uno sabe ya uno sabe que una mujer gordita cuando todas las fotos son del helicóptero ya yo de verla de frente ese si no tiene nada cuando son fotos de dron desde arriba todita tú eres gordita exactamente ya señores y eso está quemado eso todo el mundo cuando hay mucho filtro eres fea y cuando nada más tiene fotos de cara no tiene cuerpo sí buenas 531-9650 estamos hablando aquí en Cultura Radio sobre estafadores románticos y emocionales te ha pasado las mujeres viven estafando a los hombres emocionalmente en verdad con esos filtros los sí bueno y va a hablar buena ¿qué es lo que es Joan? soy yo de nuevo dime menor ¿qué es lo que? tranquilo ¿qué es lo que? hiciste la tarea eh tengo una vaina pendiente espétenme pero vamos a decirte viste el último episodio por patrón Joan ya cabale escucha Joan sí sí ay Joan déjame hablar odiendo dime te quiero dime mi amor dime yo soy fanático tuyo pero escucha déjame decirte yo quiero que te me hagan un favor sí yo quiero que te hagan todito él se le da ahí mismo él como así ah la canción ay no espérense muchacho yo lo voy a decir yo lo voy a decir y se le da pero antes de eso déjame decir la experiencia mía ok atención con Ani dejen de sintonizar dime escucha dame decirte de experiencia en mi escuela yo tengo una metodología que yo agarro y mi mamá me da un dinero para comer ajá sí sí entonces yo agarro y soy habilidoso yo la mano en la mañana yo voy y cojo figado ok ajá 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 entonces entonces yo tengo como fue el relajo ajá en todos los cursos hay chamaquillita que yo oye yo hago recoletas de a 25 de a 10 de a 15 de a 50 de todo y yo iba con 300 y salgo con 700 casi todo día este es el estafador romántico porque las chicas te dan a ti entonces pero porque te dan de cuarto tú eres bonito tú sabes que no es gustoso ah él suena como 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 el suena como él suena como él suena como déjame decirte oye mi hija eso es que te convence y te dan de 25 mi amor tú eres del cibao no 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 viaca falta de respeto viaca viaca y no eres del cibao mira entonces te dan de 25 mira que lo que pasa mira que lo que pasa es que en la escuela nosotros hablamos tanto con la gente del cibao nos curamos nos ponemos que hay mi madre y así entonces se me ha pegado y no me puedo quitar eso de la boca una pregunta tú tienes clase mañana claro mira que lo que pasa déjame decir dime la cotorra dime la cotorra yo trabajo escucha pero tú sabes lo bueno que cuando tuve tu cuarto propio ¿dónde es que tú trabajas? bueno yo soy guía turístico en sábana y también mecánico mi amor se la busca tiene labia tiene el palabra no 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 porque es que yo trabajo de poterme pero me gana yo no te doy falta de cuarto pero modesto ya se rió dime dime el punto es cuando tú quieras te doy un viaje pasado una grata ya sabes como que le usa su cuarto menor finalista para que te vaya a contar dime yo estoy en espérate tiene que estar en segundo yo estoy en tercero bachiller dale dale ahí está la mujer escribiendo a uno finaliza finaliza mi amor despídete diablo vale que tú me hablas de tanta cosa me curándote de mí que yo no bueno un placer mi rey gracias él se le da se le da ahorita no yo siempre se le da para ti menor no podemos gracias exacto creo que quiere escuchar se le da en acústica vamos vamos eso no salió así espérate señor joan lo empantó cuando le dijo que se está en dar a la pierna claro que sí joan empantó del pan entonces ese miguel me hizo un joven ah ya pues ya renovamos renovamos yo creo que a miguel le dio COVID gracias mi hermano pero después de llamar con COVID no pero grave es bueno en intensivo ay yo no lo quiero pensar eso no ni yo yo lo he pensado yo lo he pensado porque fue en la época donde estaba el boom del COVID fue en diciembre y desaparecerse así tan 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 como raro no y fíjate miguel era un hombre de edad ya si 74 tú sabes que el domingo que viene señores que estoy para la gente de los barrios estoy haciendo unos circuitos y lo vamos a grabar vamos para Villa María cuando es vamos para Villa María en búsqueda de miguel el domingo hoy con los tigres claro ay mi amor vamos a parar en todos los colmados lo graba ahí para que los usuarios sepan que lo estamos claro vamos a ir veloz vamos a parar a preguntar por miguel señores al final estos estafadores emocionales siempre van a existir siempre van a existir hombres haciéndose pasar por mujeres mujeres haciéndose pasar por hombres y un conjunto de situaciones que lamentablemente vienen con esta tecnología y estas redes sociales y el internet así que tienen que cuidarse déjame coger esta última llamada espero que no sea el menor que te voy a cantar te voy a poner Emma tú vas a ver la canción que te voy a poner ahora buena aló vea acá joan ese aparatico que tú tienes ahí no tiene cola id vamos a buscar miguel yo estoy casi para no me prender plaza la bandera para buscarlo en verdad en verdad lo pensamos pero no no tiene cola id coño que vaya ya tú sabes ya lo sabes él va a llamar él va a llamar tarde o temprano porque nadie sabe si se fue para el interior o algo así o una situación familiar así que mantenga la fe que Miguel va a volver aquí a Cultura Radio así que gracias a todos los que llamaron y opinaron sobre el tema de los estafadores emocionales vamos a ir a una pausa musical breve y luego de la pausa volvemos con una musiquita para el menor que llamó dedicada para ti mi amor que llamaste gracias por ser un fan de cultura de nuestro trabajo y el viaje gratis cuando tú escuches la canción tú vas a saber que es a ti que está dedicada esta canción sé que la vas a recordar sé que la vas a conocer así que vamos a una pausa aquí no te quites de Cultura Radio por ritmo 96.5 ¡Gracias!